Este domingo en día a día, infecciones por hongos, uñeros y el hábito de morderlas. Los problemas más comunes en las uñas, qué enfermedades pueden revelar y cómo tratarlas. La ortiga, una planta que subestimamos, su aporte a la salud y a las comidas. La emblemática banda ecuatoriana Verde 70, la nostalgia de sus grandes éxitos y sus sonidos renovados. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional.